Bueno, y es un escenario a ver qué viene y a ver qué viene, como decíamos hace un momento, con estas declaraciones, con estas declaraciones de los testigos protegidos, porque hay fechas claves. La próxima audiencia de Ovidio será el primero de octubre, el mismo día de la toma de posesión de la presidenta electa Claudia Sheinbaum, y podría declararse culpable. Se declaró inocente en un primer encuentro, pero ahora parece ser que se declarará culpable y podría convertirse en testigo protegido. Esto, por supuesto, para poder disminuir su condena. El mismo camino habrían tomado sus jefes sicarios, el Nino. Nini, la recompensa que se ofrecía por el mayo zamada, ya lo decíamos hace un ratito, era de 15 millones de dólares. Imagínese usted de cuánto dinero estamos hablando para poder dar una recompensa de este tipo. ¿Qué representa y cuánto dinero representa el cártel de Sinaloa para los Estados Unidos? Y sobre todo, la cantidad de muertes que se están dando en Estados Unidos y que ha sido un tema de campaña entre los distintos republicanos y demócratas por estar en contra del fentanilo y las muertes que se ha causado. Y bueno, a ver qué sucede en estos próximos días. Ha de ser un tema muy, muy importante. Y hemos visto, por ejemplo, en casos como el de Emma Coronel, la esposa del Chapo se declaró culpable, se acogió al programa de testigos protegidos, estuvo un par de años en la cárcel, ya está liberada. Otro que también testificó en contra del Chapo Guzmán fue el Minilic, el hijo de Damaso López, también ya hoy está en libertad condicional. Bueno, a ver qué deciden hacer estos dos personajes que fueron entregados el día de hoy a la justicia estadounidense, Jorge. Sí, la pregunta es qué se negoció, la pregunta es qué negociación hubo, a partir de qué, de qué complicidades, de qué información, de qué temas. Ese es realmente las preguntas que tenemos que hacernos ahora y que, por supuesto, hoy no tienen respuesta. Pero sí hay un punto que es fundamental, que no podemos obviar. Si hubo una entrega, tiene que haber una negociación. Y si hubo una negociación, lo único que pueden entregar para ser atendido en un hospital, para tener condiciones de reclusión diferentes, para quedar en libertad de alguna forma, es información. No hay otro recurso que puedan entregar. También dinero. Lo informamos hace unos días cuando se informó de la liberación de Ociel Cárdenas, este terrible narcotraficante que quedó en libertad hace unos días, era el jefe del cártel del Golfo, que estuvo unos años en prisión y además entregó 50 millones de dólares en efectivo, que entregó en México y se los llevaron a Estados Unidos, por supuesto, sin información para las autoridades mexicanas. Todo esto tiene repercusión política en México y en los Estados Unidos. ¿Por qué? Por obvias razones, por la razón de que el mayo, durante 50 años, 30 de esos años al frente de una organización delictiva, tiene que tener información de complicidades, de alianzas, de operaciones, de a quienes le entregaron dinero, a quienes no le entregaron dinero. No se tiene que hacer pública o quizás no se hace pública toda esa información. Tampoco les va a importar mucho las informaciones del pasado lejano, porque esa información ya la tienen, lo que les va a importar es la actualidad. Y en la actualidad los que tienen esa información son, por una parte está el cártel Jalisco Nueva Generación, que es otra organización, y en el cártel de Sinaloa son los Chapitos y es el Mayo Zambada. Unos y otros se han entregado, unos y otros, salvo el grupo de Iván Archibaldo, están detenidos y van, necesariamente tienen que entregar información. Esa es la diferencia entre una entrega y una detención. Si una persona es detenida no necesariamente tiene que entregar la información. Si se entrega y quiere llegar a un acuerdo, por supuesto que sí, no van a dejar a nadie en libertad o quitarle la pena simplemente porque se entregó. Lo importante, lo importante que tenemos enfrente nuestro en estos momentos es qué información habrá, cuáles fueron los términos de ese acuerdo, por qué se entregó sobre todo el Mayo Zambada, uno de los Chapitos, qué pasa con Ovidio Guzmán, qué va a pasar con el Nini, y eso va a dar un contexto completamente diferente al futuro del narcotráfico en México. No que se vaya a acabar, porque no se acaba el narcotráfico, no se va a acabar, se va a tener una realidad diferente. Bueno, Jorge, decíamos muchas veces que algunas de las probabilidades por las cuales muchos narcotraficantes se han entregado a las autoridades estadounidenses es porque tienen miedo que algo les pase en México, ya sea o con las autoridades en México o también entre los grupos criminales principalmente. Cuando Emma Coronel decide hacer un pacto con las autoridades en Estados Unidos, lo que buscaba era protección, protección de gente del mismo cartel de Sinaloa. Ahora que estamos viendo lo confrontado que está ese cartel, habría que ver si no estaban también buscando de alguna manera protección, sobre todo el Mayo Zambada, quien dicen que tiene una enfermedad muy avanzada en estos momentos, y bueno, ya quería estar un poco más tranquilo y tratar de negociar, sobre todo para su familia. Mañana tendremos muchos más detalles de todo lo que sucedió. El dato cierto es que estamos ante el fin de una era en el mundo del crimen organizado. La entrega del Mayo Zambada acaba con el cártel de Sinaloa. Como lo conocemos hasta ahora, no es que acabe el cártel de Sinaloa, pero sí como lo conocemos ahora. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe que venga en el futuro, Jorge? ¿Quién sabe? Lo que viene en el futuro es el fin, pero lo que decíamos, lo que dice Viviana, lo que hemos insistido, es el fin de una era del narcotráfico. No solamente por el cártel de Sinaloa, el cártel Jalisco, el Mencho también está muy enfermo y ahí también se está disputando la sucesión. Son cárteles diferentes, el cártel de Sinaloa, siempre lo dijimos, más que un cártel parecía un holding, una organización horizontal con muchas organizaciones que se coordinaban con ese triunvirato que era el Mayo, el Chapo, el Azul. Hoy no están ninguno de los tres. Hoy, esta noche, lo cierto es que, sobre todo en México, pero también en algunos lugares de Estados Unidos, debe haber mucha gente preocupada, mucha gente que le va a costar mucho dormir, porque no saben qué dirá o qué dejará de decir el Mayo Zambada. Y también habrá que estar atentos a ver qué sucede, porque cuando se dejan de estar estos grandes líderes, que es lo que veremos en los próximos meses, se incrementa la violencia y se incrementa de una manera mucho más despiadada. Así que veremos qué sucede en torno a esta violencia generada por el crimen organizado en nuestro país. Gracias.